Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vieron cómo ha evolucionado el comunicado que llamaba a boicot a no comprar productos israelíes en nuestro país. Se desmarcó primero el PIT, se desmarcó el propio sindicato de Fuesis. Vamos a ver cómo sigue este tema, lo vamos a tratar en el programa de hoy. Pero antes, si me permiten, compartir algunas noticias rápidamente. ¿Escucharon o leyeron el testimonio de esta uruguaya en España? ABC de Madrid publica una crónica, de una expresión de violencia doméstica increíble. Sobre todo lo increíble es la forma que esta uruguaya encuentra para pedir socorro. Escribiendo, mezclando su pedido de socorro entre los deberes del hijo, esperando que algún adulto, alguna profesora encontrara y tomara alguna acción. Increíble, mira. Secuestrada en su propia casa por su marido de 52 años, de repente se le ocurrió una gran idea, pedir auxilio a través de los deberes de su hijo. Escribió una nota contando su caso. Y ahí, entre libros y cuadernos, metió el papel con la esperanza de que alguien del colegio la leyese. Anotó en los deberes que el niño tenía que entregar al profesorado, pues esta nota de auxilio diciendo que estaba siendo víctima de violencia. Él de origen uruguayo, como ella, no le dejaba salir sola a la calle, ni utilizar redes sociales, ni el teléfono sin que él se lo autorizase. Realmente estaba aislada, él impedía cualquier tipo de contacto social y eso hacía que ella estuviera más aislada y con más dificultades para pedir ayuda. Según ha contado ella, la humillaba y la vejaba, pero también la empujaba y la estrangulaba cuando le apetecía. Una profesora fue la que se topó con el mensaje y acto seguido llamó a la policía. El colegio concertó con el matrimonio una hipotética tutoría. Mientras él esperaba afuera, ella se reunió con los profesores. A aquella cita acudió también un agente de policía al que le contó el calvario que estaba sufriendo. El personal docente supieron actuar de manera correcta junto con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y acabar con esta situación. El presunto agresor tiene ahora una orden de alejamiento. Está acusado de un delito de malos tratos. Al margen de lo que puede ser el calvario de lo que vivió esta mujer, sin duda, piensen un poco en esa profesora que encuentra la nota entre los deberes. Porque acá para que una historia de estas termine bien, bien entre comillas, pero digamos se dirigencia y se procese de la manera que corresponde y no permanezca invisibilizada, requiere de que muchos eslabones de la cadena hagan bien el trabajo o den lo mejor de sí mismas. Y ahí tenés una profesora, yo no sé si es tan fácil. Vos encontrarte con esa nota, ¿primer mundo? Es primer mundo, ellos están más concientizados con el tema de la violencia. Tienen un problema, España tiene un problema enorme con la violencia doméstica. Está bien, pero tienen más conciencia. Independientemente de que la padezcan, tienen más conciencia. Entonces la profesora, que justamente una mujer recibe la nota, se sintió obligada a actuar. A mí me gustaría saber acá qué pasaría. Bueno, por eso pregunto. Porque yo tengo mis dudas. Hay más respaldo en Europa, en España hay mucho más respaldo. A mí me llaman maestras para decirme que niños vienen lastimados y que no quieren hacer la denuncia porque no quieren verse en problemas. Porque no hay respaldo, en Uruguay no hay respaldo. Nos falta dar algunos pasos más. En Europa será tanta la violencia como la que hay acá en Uruguay, pero los respaldos son diferentes. Bueno, no hay respaldo, tampoco es tan real que no haya respaldo. Bueno, las instituciones te diré que son bastante lentes y que te lo diga Marta. ¿Vos haces una denuncia por derecho? ¿Qué hubiera pasado hoy, primero, si una profesora o una maestra, docente, recibe este papel de socorro y fuera la policía? Contame qué hubiera pasado, según tu experiencia en el tema de acá. Si va la policía, depende si va a la seccional común o va a la unidad de violencia doméstica. Según en los lugares, si va a la unidad común, probablemente digan, bueno, no, en realidad usted está segura de lo que va a denunciar esa nota, está segura. Si va a la unidad de violencia doméstica, según el nivel de concientización del que la atienda, le puede dar trámite. ¿Pero qué pasa? ¿Pero cómo siguen? ¿Llaman y le preguntan? No, van a llamar y los van a citar. Y ahí ya es un caso perdido. Y ahí ya cambias de la crónica doméstica a la crónica roja, porque seguramente el señor no va a dejar que la señora vaya a la... Bueno, ojo, tampoco tenemos la información de cómo procede la policía. ¿El informe nos cuenta en España que inmediatamente se despliega el procedimiento y que él termina con medidas cautelares y demás? Porque lo está en la escuela. Pero ¿cómo fue el proceso? No sabemos, porque la medida cautelar es una etapa posterior. Pero lo llevan a la escuela, al policía. El policía estaba en esa supuesta reunión de padres, estaba allí para tomar la declaración y dar el mecanismo legal. Eso acá no lo veo viable, para nada viable. De todos modos España es un... El uso de secuestro, eso es algo para tomar en cuenta también. No es que están tan avanzados. De hecho, España tiene los más altos índices de mujeres asesinadas en el ambiente doméstico. Pero son uruguayos, ellos son uruguayos, pero el tema es dónde viven y cómo está la... La figura no es malos tratos, sino violencia machista. Y cómo es la sociedad, porque en España sí hay violencia machista. De todas maneras, me parece que más allá de esos detalles, digamos, del nombre que tiene el delito y si la periodista lo tomó correctamente, creo que lo que estamos viendo es un procedimiento hecho con gran profesionalidad, diría yo. Porque ustedes hablaban, se preguntaban, tú te preguntabas qué pasaría en una escuela uruguaya, por ejemplo. Recordemos que una vez por semana, una vez cada 15 días, hay una maestra, un profesor golpeado por padres de alumnos. Imagínense si, digamos, el padre se entera que la maestra hizo eso. Imagínense con los antecedentes que hay, podría haber ocurrido algo más grave todavía. En cambio, en España, por esta crónica, fue un procedimiento muy profesional, muy profesional. Porque aparte la verdad de la restricción sería con la mujer, no con la maestra. Victoria, hoy en Maldonado fue procesada una madre, se le quitaron los derechos inherentes a la patria potestad por las golpizas que le daba a su hijo. Las maestras y directoras del instituto educativo donde iba la criatura veían las lastimaduras y ella exponía que en realidad eran golpes que el niño... Caídas. Caídas, golpes, en fin, etcétera, etcétera. Nunca esos educadores hicieron la denuncia y todo resultó porque algunos vecinos y allegados lograron hacer una denuncia y desconozco cómo las autoridades tomaron medidas. Lo cierto es que hoy la señora está procesada. Bueno, por eso digo, cuando hablamos de que acá no hay respaldo, tampoco hay que generalizarlo de esa manera. Hay caminos que en algunos casos, y es lo que falta tener más información, algunos casos se desarrollan como corresponde y otros quedan en el tintero. Sí, ¿puedo decir algo? Esto pasó hace poquito, hace poquito, hace un mes. O sea, una persona va al médico a una revisación de medicina general, el médico se da cuenta que esa persona, esa mujer estaba sufriendo violencia doméstica. La derivan a otra profesional, le dicen lo mismo y la derivan al psicólogo. El psicólogo hace todo el procedimiento y se va dando todo en cadena, paso a paso. Esta persona se separa de este hombre violento y llega al punto que el hombre recibe un tratamiento psiquiátrico. En el tratamiento psiquiátrico, esta ex mujer va para ver cómo era el tema con el psiquiatra. O sea que todo el procedimiento fue bien, el de la policía, el del médico que se da cuenta, el de la segunda doctora que lo atiende. Pues el psiquiatra, lo primero que le dijo a la mujer fue esto, usted debería devolver con el médico. Lo que yo te estoy diciendo es real, acaba de pasar, no hace mucho. ¿Devolver con el médico? No, perdón, devolver con su marido. O sea, el psiquiatra le dice que lo primero que debería de hacer, o sea que cuando se hace toda la cadena de procedimiento bien, siempre hay una persona que no está, no sé si no está enterada o no quiere que sucedan este tipo de cosas cuando se hacen las denuncias de las mujeres que son violentadas. De la cadena que tal vez, en vez de ser impositivo, rompe la cadena. Es lo que vos decís. Una cosa es la sanción de leyes y otra cosa es el desfasaje cultural que implica una votación de leyes y de normas que se ajustan a una realidad, pero hay un desfasaje cultural. O sea, un desfasaje cultural en hacer cumplir esas leyes, porque obviamente todos los funcionarios de todos los establecimientos jerárquicos del Estado son parte de nuestra sociedad, que es una sociedad machista, entonces obviamente nosotros tenemos que empujar y presionar al Estado para que ese desfasaje cultural cada vez tenga menos distancia, porque obviamente va a seguir pasando que en algún punto de la línea que se tiene que seguir de este trámite de la denuncia, alguien va a fallar. Alguien va a fallar porque no está ajustado a esa norma culturalmente. Porque no tiene la capacitación, porque lo primero que se dice es que en violencia doméstica no se negocia, o sea, tú no podés juntar al violento con la víctima a tratar de negociar un acuerdo porque no están en posición igual. Ahí no se trata de audiencias conciliatorias. No hay chance. Y también, ojo, perdón Álvaro, el tema es la periodicidad con que pasan determinadas cosas acá en España o en cualquier parte del mundo. De esto nos enteramos porque fue un procedimiento, es como noticia que haya sido un procedimiento que sale bien. De los que salen mal todos los días, que hay muchísimos más, no nos enteramos. Sobre todo esta fue la forma en que la mujer buscó ayuda, la originalidad del pedido de socorro. Eso es lo que ha convertido este caso más conocido. Debe para mí está en la formación de todos los profesionales que están alrededor de este problema que tiene que ser una formación especializada. Ahora yo estaba leyendo materiales de Silvana Yaquero, por ejemplo, nos ha acompañado sobre el tema del bullying, donde ella constata que los propios psicólogos tratan al chico que padece bullying como culpabilizándole, diciendo que no, que él se tiene que integrar, que tiene que negociar con los que lo hostigan. O sea que hay un desconocimiento hasta de los psicólogos, de los directores de los centros de enseñanza. Entonces esta realidad indica que estos son temas específicos que deben ser manejados por gente capacitada y que capacite a todos los que tienen que ver con esto. Hablando de capacitación, si me permiten. Un blog que se llama Micromachismos, que es un blog de un diario español, donde dice, o sea, donde habla de experiencias cotidianas de violencia machista que se ejerce sobre las mujeres y sobre toda la sociedad, pero más que nada sobre las mujeres. Que no están visualizadas como violencia. Porque como no son la violencia extrema del golpe, no se visibiliza, pero por ahí empiezan. Entonces son anécdotas y son pequeñas historias de pequeñas violencias y que sumándolas se llegan a cosas... Si me permiten, vamos con un móvil en este momento que tiene que ver, no con el tema que vamos a debatir luego, pero sí con una información de la que estamos todos más o menos al tanto, pero que nos está faltando más datos para poderla procesar. Tiene todo que ver con la reunión del presidente ayer, con los ministros de la Corte y demás, en torno a la decisión de poner en práctica de manera parcial y geográficamente el nuevo Código de Proceso Penal. Algo que ustedes ya saben, había sido aprobado, estábamos todos de acuerdo, después había un tema de presupuesto que imposibilitaba la implementación inmediata, pero ayer, y en vista de las razones que están de alguna manera impulsando a todos los sectores de todos los partidos a comprometerse con buscar un camino para mejorar la seguridad general del país. La implementación de esta manera del Código de Proceso Penal fue un primer paso. Lo que no quedó demasiado claro es cómo eso se traduce en criollo, que podamos entender realmente qué significa una aplicación parcial y geográfica, qué significa, por ejemplo, otras medidas que tienen que ver con la agilización de ciertas sentencias, y lo que tiene que ver con los delitos leves, se acuerdan de sacarlos de la órbita, en fin, varias cosas que quedaron dichas desde el discurso, pero que por ahí estaría bueno que alguien nos explique y nos vaya a tratar realmente qué significan y cuál es el alcance. Y en ese sentido tenemos en este momento a Patricia Marquiza, integrante de la Fiscalía de la Nación, en Moving con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por prestarse para esta comunicación. No, por favor, el agradecimiento es mío. Bueno, podríamos entonces empezar a bajar en detalle lo que significa una aplicación parcial y geográfica de un nuevo Código Procesal Penal, que como ya lo habíamos explicado y eso sí hay entendimiento general, lo que entre otras cosas apunta es un proceso penal que de, bueno, inquisitorio pase a acusatorio. Pero bueno, entonces su implementación de esta manera, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar quisiera resaltar la reunión a la cual convocó el Presidente de la República no sólo a distintos partidos políticos, sino también la convocatoria que hizo a la Fiscalía General de la Nación y a los ministros de la Suprema Corte. O sea, a los operadores jurídicos nos convocó para que opináramos concretamente sobre la reforma del proceso penal. Lo que me parece que es sustancial es decir que en el día de ayer se logró dejar, digamos, en la agenda, establecido en la agenda pública, en la agenda política, que la reforma del proceso penal es una necesidad y tiene que hacerse en cuanto antes. Y creo que eso es lo primero a resaltar y que el Presidente lo manifestó en esos términos. Se hizo referencia a una implementación, digamos, que podía hacerse una implementación parcial, pero también quedó muy claro que a partir del primero de julio del año 2017, el Código va a entrar a regir en todos sus términos en todo el país. Eso es como primer concepto general e importante. Y lo segundo, que sí se dijo también, es que a partir del primero de febrero del 2017, o sea, dentro de muy poco tiempo, va a regir de manera parcial, digamos, por institutos, la reforma del proceso penal. O sea, queda claro que a partir del año que viene, desde el primero de febrero, vamos a transitar por un proceso acusatorio donde va a existir una clara definición de los roles de los sujetos que... los operadores jurídicos del sistema. Es decir, por un lado, los fiscales que van a tener a cargo la investigación de los delitos y crímenes. Y por otro lado, definir claramente la función natural que competa a los jueces, que tiene que ver con el contralor de las partes y la decisión natural de la decisión del conflicto penal que está planteado. O sea, que eso comienza a regir a partir del primero de febrero de 2017. Lo que se traslada, digamos, es su implementación en su totalidad a el primero de julio del 2017. Es decir, todo lo que tiene que ver con ese proceso de audiencias orales y públicas, que también es un concepto muy importante entre los sistemas acusatorios, y que permite de alguna manera que la sociedad toda conozca cómo discurren los procedimientos penales en nuestro país. Bien. Ahora, el criterio de la aplicación parcial y geográfica, ¿qué quiere decir? ¿O cuál es? Bueno, le explico. En realidad, sí hay distintos países que han hecho una aplicación parcial y geográfica. Hay países de la región que lo han hecho. O sea, no está establecido en esos términos. Sé que sí se manifestó de alguna manera ayer por el presidente, pero creo que esos son algunos de los detalles que tienen que ajustarse pensando al primero de febrero de 2017. O sea, en principio lo que queda claro es que la reforma al proceso penal tiene que ser integral y tiene que ser completa a partir del primero de julio del 2017. O sea, se van a hacer algunos ajustes para hacer una implementación parcial a partir del primero de febrero, pero bueno, creo que esos son un poco esos ajustes que están quedando para dar un poco los detalles un poquitito más adelante. Bien. Pero justamente, fiscal, lo que yo no entiendo, ¿qué quiere decir una aplicación parcial? La aplicación parcial, bueno, podemos hacer una aplicación parcial por institutos y decir, sí le otorgamos la instrucción a los fiscales a partir del primero de febrero de 2017, pero las audiencias orales y públicas pueden empezar a regir a partir del primero de julio del 2017. Porque justamente uno de los aspectos que manifestó la Suprema Corte en la ley de ayer era alguna necesidad de algunos recursos más. Y bueno, se estaría previendo esos recursos a partir del primero de enero y eso fue un compromiso en la próxima rendición de cuentas, que esos ingresos van a estar. Y bueno, con esos recursos podrá implementarse entonces de forma completa. ¿Por qué puede ser una implementación parcial? Bueno, la fiscalía hoy ya está preparada para dar comienzo al proceso, a esta reforma, al proceso penal, a partir del primero de febrero del 2017. Cuenta con fiscales, los fiscales se han ido capacitando y nosotros podríamos dar comienzo la aplicación de esta reforma a partir del primero de febrero. Lo que se estableció es que, bueno, sí hay otra institución que estaría requiriendo o estaría necesitando otros recursos y por eso entonces la implementación completa quedaría para el primero de julio del 2017. Bien, a efectos de combatir la delincuencia. ¿Es más importante que con prontitud la fiscalía sea quien tenga que investigar a que en un juicio sea oral y público? Bueno, yo creo que son dos cosas a tener en cuenta y las dos cosas son importantes. Pero, a ver, el hecho de pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio implica que la instrucción, la investigación esté en manos de los fiscales y eso, sin lugar a dudas, favorece esa fundación. Esa es la base de un sistema acusatorio. La oralidad es una herramienta, es una fantástica herramienta y que tendemos a que esa oralidad se dé lo más pronto posible, pero conceptualmente, el concepto, digamos, de decir un sistema acusatorio, es el pasaje, la definición, la distinción de roles entre quien tiene que acusar, quien tiene que llevar adelante la investigación y quien tiene que resolver ese conflicto que es el juez. O sea, ese es el primer paso en el camino para esta reforma procesal penal. Y el segundo, y no menor y de importancia, es que esos procesos sí sean orales, sean públicos y, como decía antes, que la sociedad pueda estar en contacto con el proceso penal y pueda, de alguna manera, hacer el escrutinio de ese proceso. Bien. Ya quedó claro que eso requiere capacitación en recursos humanos, presupuesto y demás. Ahora, otros temas que se conversaron también ayer, o por lo menos así lo hace entender el Presidente de la República, tenía que ver con delitos leves, tenía que ver con acelerar los procesos de sentencia. Yo no sé si ahí cuánto pesa la falta de recursos o presupuesto, pero, a ver, es histórico en nuestro país, las cárceles pobladas mayormente por gente que no tiene sentencia dictada. Y eso, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se agilita? Porque sabemos que hay que hacerlo, se sabe hace mucho tiempo. Sí. Aquí los sistemas acusatorios, y esto no es solamente en nuestro país, sino que la realidad de la región que tienen instaurados los sistemas acusatorios, incorporan más de una vía para la resolución de los conflictos. Una vía es el proceso penal y es una vía ordinaria, que es una vía un poquito más lenta, digamos, como estructura procesal para el tránsito del proceso y la conclusión de una sentencia. Pero también hay otras vías que son utilizadas en estos sistemas acusatorios, que son, por ejemplo, una de las que mencionaba el Presidente en el día de ayer, y son los procedimientos abreviados, que son procedimientos que tienen una estructura mucho más corta, y permite resolver ese conflicto en tiempos más razonables. ¿Es para los delitos que llamaban leves, por ejemplo? Bueno, en realidad, no solamente para eso, porque para los delitos leves, que lo señaló también el Presidente, hay otras vías alternativas de resolución de los conflictos, que pueden ser la suspensión del proceso a prueba y la vía alternativa de los acuerdos reparatorios. Cuando hay algún delito menor, algún delito leve, algún delito que puede ser, por ejemplo, un delito culposo, por ejemplo, los accidentes de tránsito, pueden ser resueltos por otras vías que no sean necesarios transitar por un proceso penal, porque justamente el proceso penal lleva mucho más tiempo, las vías ordinarias llevan mucho más tiempo. Estos procesos lo que permiten es descongestionar el sistema, evitar la victimización, la revictimización, y también lo que se conoce como la criminalización secundaria, es decir, el transitar por un proceso penal es tan doloroso para la víctima que muchas veces lograr un acuerdo entre la víctima y el imputado permite resolver el conflicto de mejor manera. Es como una forma de autocomposición de los litigios que, por supuesto, no solamente existe o va a existir en Uruguay, sino que existe en todos los países de la región donde los sistemas acusatorios son los que están rigiendo el proceso penal. Bien, la última pregunta, fiscal. De todas maneras, si se apelara o se utilizara una vía alternativa al proceso penal, la búsqueda de un acuerdo entre las partes, si estamos hablando de un delito por leve, más leve, menos leve, pero delito por el cual correspondería una pena de prisión, eso no escapa por el mero hecho de no seguir una vía penal o escapa. No, no, por eso le digo. O sea, hay distintas opciones. Una de las opciones es el juicio penal, es el proceso penal por una estructura más larga, otra por una estructura más corta y además hay otras posibilidades que pueden ser los acuerdos reparatorios. Si usted logra un acuerdo reparatorio entre una víctima y un imputado y supóngase que el delito cometido es el hurto de un bolso con determinadas cosas que la persona lo recupera. De pronto, la forma de resolver ese conflicto es la reparación de esa situación. Es decir, la víctima puede hacerse nuevamente de ese bolso y de repente ahí puede haber una vía distinta que no sea la sanción punitiva que todos conocemos. O sea, el problema es que nosotros hoy leemos los procesos penales a través de un tracto procesal conocido que termina solamente con una sentencia y una condena. Pero como le decía antes, en todos los países donde estos sistemas están planteados, usted puede resolver el conflicto por otra vía distinta que no sea el proceso penal y que no sea únicamente la sanción penal. Lo mismo puede suceder con un daño, el delito de daño. Tal vez a usted lo que más le interesa y a la víctima lo que más le interesa es la reparación de esa situación y volver a obtener aquello que ha sido dañado y no de pronto que esa persona termine con una condena y una sentencia en prisión. O sea, es una forma de resolver el conflicto, una de las tantas formas que habilita estos sistemas acusatorios a dar respuesta a los conflictos penales que están planteados. Definitivamente eso descongestionaría muchísimo el escritorio lleno de papeles de un juez. Ni qué hablar, ¿no? Ahora, y me deja solo una pregunta que no es para que me la conteste hoy pero para tal vez tomarla y poderla debatir en otro momento. Es entendible absolutamente desde muchos lugares el camino de la vía alternativa al proceso penal en sí mismo. Me pregunto qué pasa con el objetivo de la rehabilitación ahí cuando en realidad si por un acuerdo esquivamos lo que puede llegar a ser una sanción penal que aunque no se cumple sabemos debiera cumplir un fin rehabilitatorio en qué lugar le estamos dando a la rehabilitación. Pero bueno, lo dejamos planteado para poderlo debatir en otro momento en todo caso. Sí, en realidad una cosa es la rehabilitación cuando alguien ingresa a un sistema carcelario y otra cosa muy distinta es una reparación que de alguna manera deberían ir juntas siempre a estar en un acuerdo y un indagado que también está dispuesto en ese caso a resolverlo por otra vía yo diría que ya prácticamente de antes hay un acuerdo de parte y una rehabilitación en cuanto a decir bueno, sé que estuve mal en determinada acción que cometí y estoy reparando el mal cometido. O sea que de alguna manera está resolviendo antes ese conflicto penal y no sería necesario pasar por un sistema de justicia pasar por una prisión para ver si después lo logro rehabilitar desde antes la víctima puede resolver su conflicto y de alguna manera ese indagado también da respuesta a un conflicto una autoencomposición digamos de ese litigio que podría plantearse en otros ámbitos. Bien. Fiscal Patricia Marquisa muchísimas gracias por esta conversación. No, por favor a las órdenes muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ese es un tema súper interesante en realidad para poderlo retomar pero cuando todavía está lejano todavía estamos hablando por más que febrero puede ser pronto todavía está lejano. Tenemos que hacer una primera pausa y enseguida les doy la palabra a la vuelta ¿les parece? Les recuerdo boicot a productos israelíes una idea que surge no de una manera individual y personal que tiene respaldo en otras organizaciones civiles que después las vamos a estar viendo pero que ha sido ya desechada y desde idea de la cual se desmarca hasta el propio juez así que vamos a conversarlo después de la pausa. Pero buenas tardes. ¿No? ¿A Tanda Directo? Bien. Tanda, Vero. Tanda, Vero.